Bueno, muy buenas tardes a todos, mientras continúan ingresando a la sala, quiero darles la bienvenida, muchas gracias a los que la semana pasada estuvieron esperando para tener este encuentro y no pudimos estar con ustedes, y por volver a encontrarnos hoy. Bueno, quisiera presentarles a Fernando Merlano, que va a estar a cargo de la charla en el día de hoy, él es psicólogo, es magíster en problemáticas sociales infantos juveniles, y hoy nos va a hablar sobre alianzas para fomentar vínculos afectivos significativos en el nuevo escenario educativo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros hoy, nos alegra mucho que estés recuperado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, Ariel, a todos los presentes. Primero, bueno, volver a agradecerles por esto, la verdad que la semana pasada estuve bastante mal, y gracias a Dios el hisopado que me realizaron dio negativo, no era nada de gravedad, pero fue un sustito interesante, así que ya creo que pasé también esa experiencia de verme del otro lado y esperar un resultado que defina mi situación. Así que muchas gracias a todos y a todas por esperar. Claro, como decía Sil, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre vínculos afectivos, vamos a hablar sobre las alianzas, qué es esto del afectivo, qué es significativo dentro de este nuevo escenario educativo. Y allí hay mucho terreno que uno puede abarcar, pero bueno, para no ser ambicioso, quise focalizar sobre todo en dos alianzas puntuales. Una, referida a los directivos, a los docentes, que sería el sostén del sostén. O sea, todas aquellas personas que están sosteniendo el sistema educativo, que están sosteniendo a las familias, que están ayudando a toda esta labor. Y de otra parte, está también la alianza entre docentes, estudiantes y familias, que va a ser el acompañamiento que están realizando desde que empezó toda esta pandemia, y que normalmente se realiza en las escuelas, pero bueno, con esta situación emergente ha tenido que modificarse bastante. Y aquí hay algo que no sé si es nuevo para algunos, quizás lo han leído en algunos papers, esto de la virtualidad y la cuarta pared. Es un término que se extracta del teatro, yo más o menos, para darle un nombre interesante, le puse la nueva cuarta pared de la virtualidad, y ahí si ustedes se fijan, cuando estamos en el salón de clases hay dos paredes a los costados, una detrás, quizás el pizarrón, y una de fondo, que es lo que cierra el cuadrado. Suponiendo que sea una escuela más o menos estándar, si uno quiere dar clases en el campo, si uno está haciendo quizás otro tipo de actividades, seguramente se multice. Pero lo que voy con esto es, esta cuarta pared es una pared imaginaria, una pared invisible, que en el teatro le permite a los actores, hasta donde está el límite del escenario, poder desempeñar una obra de teatro en una época diferente de la que se vive, del escenario hacia donde está el público. Por ejemplo, si están interpretando alguna obra de teatro, no sé, Macbeth, o La Elía, la Odisea, cualquiera que sea, siempre del escenario hacia donde están los actores, se va a estar desempeñando una época diferente, se van a estar haciendo cosas distintas, y los espectadores están al otro lado. Pero en el escenario educativo, esa pared está justo detrás de aquellos estudiantes, cuando estamos en un salón de clases. Pero ahora que estamos en lo virtual, ¿dónde está esa pared? ¿Será que se circunscribe a lo físico del espacio de la pantalla? ¿O va mucho más allá? Yo diría que esta cuarta pared trasciende mucho más, porque tenemos encuentros sincrónicos y asincrónicos. Es decir, que esta pared lo que está haciendo es que se rompe, como que envuelve, mucho más al estudiante, y se siente incluso mucho más inmerso en esta nueva modalidad. Por ejemplo, cuando le enviamos a los estudiantes alguna actividad, alguna tarea, ya no es una sola dirección, no soy yo que le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, sino que hay una bidireccionalidad, que es lo que siempre se intenta en la escuela. De que no sea solamente el alumno que viene a recibir ese conocimiento iluminado del docente, del educador, sino que es un ida y vuelta. Y esto es lo que nos permite esta virtualidad, que no siempre sabemos todo, aparte. Y aquí un poco, para que rompamos el hielo, ¿se han fijado un poco de lo que son los bloopers? Y puse varios. Me gusta mucho el de la abuelita. Me parece muy divertido. Estos bloopers, como los podemos llamar en los videos, también ocurren en los que nosotros grabamos, y también cuando estamos en clase. Lo que pasa es que cuando estamos en una clase formal, estos bloopers se quedan casi que al interno. Como que los estudiantes los recuerdan con jocosidad, el día que su profe se le olvidó una H para escribirla, o que tuvo un lapsus y dijo otra palabra, o que hizo un chiste, o que algo no le salió como debía, de pronto iba a hacer un dibujo y salió cualquier cosa. Estas son esas cosas que compartimos en el escenario educativo. Pero en la virtualidad también están. Lo que pasa es que está este miedo, este ojo que se está fijando en todo lo que hacemos, casi que diría Foucault, bueno, el panáutico ahora dónde está. Porque quizás el docente siente este miedo de que me llevo a equivocar, me van a sacar en un video, me van a escarchar en redes sociales, voy a hacer el hazmerreír de todo el planeta. Cuando las cosas en realidad no son así. A mí me parece que uno debería celebrar estos bloopers, y debería celebrar que ocurran. Sobre todo cuando trabajamos con chicos chiquitos, a los cuales esta virtualidad los está atravesando de una manera distinta, de quizás los adolescentes que se acercan un poco mejor a la tecnología. Y en este sentido, siempre llegan las frases como muy prototípicas de esta pandemia, ¿no? No podemos más porque se nos exige demasiado, estamos muy cansados de lo mismo, no se puede trabajar de esta misma forma. Ojo que no lo dicen los docentes, no estoy diciendo que sea un pensamiento exclusivo de las personas que están en el ámbito educativo, sino que es lo que replican los medios de comunicación, aun cuando esto no sea verdad. Pero siempre la información que circula en redes sociales es que el sistema educativo no puede, que colapsa, después la ONU dice, tenemos que volver a clase, y algunos países dicen, definitivamente no vamos a volver, otros dicen, sí, porque ya va a haber una vacuna, bueno, y empieza toda, como un efecto bola de nieve que se va acrecentando y parece que los problemas nos superan. Y en ese sentido, vamos a ver por qué es que estamos cansados. En esta dupla, en esta alianza estratégica entre los directivos docentes y los docentes, que son los que están sosteniendo al sostén, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo con nuestros equipos de trabajo? Ya sabemos que la pandemia es una situación muy difícil, ya sabemos que la gente se está muriendo, sí, ya sabemos que no hay una vacuna, sí, pero más allá de eso, ¿qué es lo que realmente está de base, está generando malestar en los equipos de trabajo, si es que todavía, si es que en este momento lo estamos pasando, o qué es lo que podría estar ocurriendo más allá de esa apariencia? Y aquí algunas cosas interesantes que podíamos ver, es desde varias escuelas en psicología, está sobre el yo versus el ideal del yo de la psicología humanista, y lo que dice la psicología humanista es que, bueno, entre más elevado esté este ideal del yo, esta idea que tengo de replicar el conocimiento de la escuela, la escuela formal en lo virtual, cuando me encuentre con este yo real, con lo que realmente puede ofrecerme el escenario virtual, lo que realmente puedo esperar de mis estudiantes, lo que realmente puedo realizar, porque no todos cuentan con una cobertura digital amplia, no todos son nativos digitales, no todos cuentan con el acompañamiento familiar, ni siquiera también los docentes, que muchas veces han tenido que ser casi aprender por medio de los videos de YouTube, cómo se hace una cuenta de Zoom, cómo es que puedo subir un video, cómo lo grabo, lo edito, no lo edito, y son horas de edición para videos de 20 minutos. Pero siempre es así, o sea, no es que no sabemos, es que es así. Inclusive para hacer un video de un minuto, ¿cuánto se demora la gente que sube a redes sociales, los llamados YouTubers, o los Instagramers, para un video de un minuto, filman todo el día? Pero ocurre que siempre, que nosotros tenemos este ideal muy arriba, que vamos a seguir replicando la escuela formal, en esta virtualidad, nos vamos a encontrar con algo que no se condice, y nos vamos a sentir muy frustrados, y eso pasa en los equipos de trabajo. Eso ocurre muchas veces, que uno empezaba con muchas expectativas, con mucha intención de que esto durara 15 días, un mes, un mes y medio, dos meses, y llevamos 140 días. Cada vez este ideal, se va acercando más a la realidad, pero no va disminuyendo el sentimiento de tristeza, o el sentimiento de, que no puedo hacer. Pero veamos también, ¿por qué podría ser que seguimos cansados, o que estamos preocupados? Aparte de este yo, versus el ideal del yo. El ideal sería, entrar con nuestros equipos de trabajo, y conversar acerca de, lo real, lo que podemos hacer, y lo que nos brinda la virtualidad. O sea, no, tener estas dos cosas separadas, sino tratar de unirlas, tratar de llegar a consensos, entre lo que, realmente puedo exigir, y lo que me van a dar los estudiantes, o, esta situación de pandemia. Y ahí encontramos otra, esta creo que la han escuchado un poquito más, se acerca, un poco más a lo educativo. Y es esto, de la profecía autocumplida, o autorrealizada. Y tratando de que sea más auto, me gustaría que alguno, o alguna de ustedes, pueda levantar la manito, para que me, me haga el favor, y pueda leer la definición. Me encantaría escuchar sus voces. No sé si Sil nos colabora. Ahí veo que alguien levantó la mano. Ahí, Mabel, a ver. Escuchamos. Hola. Hola, buenas tardes. Profesía autocumplida, o autorrealizada. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Definición falsa de la situación que suscita una conducta nueva, la cual convierte en verdadero el concepto originariamente falso. De Merton, 1995. Algo muy grave va a pasar en este pueblo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y sí, esto de la definición falsa que suscita una conducta nueva es, por ejemplo, uno pensar que le va a ir mal en un examen porque muchas veces a nuestros estudiantes les va tan mal en las pruebas orales o en los presencial. Dicen, no, hazme selección múltiple, por favor, no me expongas a un comité evaluador y la gente suda, se descompone, les dan síntomas de COVID, incluso en lo virtual, porque sabe que va a haber una mesa que va a ser evaluado, tiembla, tartamudea, es por esto, porque ya de base dicen, me va a ir mal. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Y uno puede darle vuelta a esta situación pensando de varias formas diferentes. Primero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque el organismo, frente a esta situación nueva que uno piensa que es catastrófica, piensa que va a morir. Entonces, el cuerpo lo que empieza a enviar es algo de energía hacia las extremidades para huir. ¿Pero de qué va a huir si la angustia está en su cabeza? No puede huir de sí mismo, no se puede disociar y salir corriendo hacia la calle huyendo de un pensamiento recurrente que tiene en su propia cabeza. Es muy loco esto. Pero, sin embargo, el cuerpo interpreta que está fuera de sí y empieza a generar situaciones displacenteras. Esto se puede ver perfectamente y si a alguien de pronto le gusta la literatura, este es un pequeño cuento de Gabriel García Márquez, algo muy grave va a pasar en este pueblo. Es relacionado con los rumores. Empieza un rumor un día, una señora dice algo muy grave va a pasar en este pueblo, le dice a sus hijos, con una certeza casi delirante la mujer y los hijos interpretan esto y empiezan a hablar de eso en el pueblo. ¿Escucharon que algo muy grave va a pasar en el pueblo? Y el de la carnicería que nunca vendía tanta carne empieza a subir el peso de la carne, vende un montón de carne porque la gente se aprovisiona y al final sí pasa algo. Pero pasa por efecto de la gente que creía que esto iba a ocurrir, que algo malo iba a ocurrir. Pasa con los estudiantes. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos ese bombardeo de redes sociales que nos dicen la escuela está acabada? Otra institución que se pierde. No podemos seguir así. Y todos los intelectuales es lo malo, lo malo, lo malo, lo malo y lo malo. Esto después lo vamos a ver en el sesgo de negatividad que está más adelante. Más adelante un poquito. Siempre en una pared blanca lo que resaltan son las manchas de color negro. Azules, rojas, verdes. Siempre. Porque en una pared que está inmaculada el error es lo que se nota. Y eso es lo que estamos viviendo hoy también. Muchas veces con esta situación de que no se puede hacer nada, nos creemos eso, compramos esa idea y no hacemos nada. Pero no porque es una cuestión consciente, es también inconsciente. Fíjense ustedes que de tanto que las personas le dicen a uno esa persona que vas a conocer es mala gente, te va a tratar mal, te va a tratar esto, ya uno va predispuesto a que eso ocurra. y no se da cuenta que esa actitud de rechazo o esa actitud fría, esa actitud pétrea para no dejar que el otro ingrese puede ser lo que esté generando esa actitud en esa persona. Paradójico. Pareciera que no se sabe qué es primero, el huevo o la gallina. Quizás con el efecto pigmalión, que es otra cuestión que surge de la profecía autocumplida, lo podamos entender un poco más. ¿Qué pasa con el efecto pigmalión? También es de educación. Resulta que cuando empiezan a asociarse a Rosenthal y Jacobson, tienen escuelas, empiezan a observar que quizás estaría bueno hacer un experimento copado. Seleccionan a toda la población estudiantil y empiezan a hacer exámenes de inteligencia. Estos exámenes de inteligencia dan un muestreo que nadie estaba por encima de la media, o sea, era todo bastante parejo. Pero, ¿qué le dicen a los profesores? Ustedes, algunos profesores les dicen, ustedes tienen en su clase estudiantes sumamente distinguidos y que pueden dar incluso mucho más de lo que dan los demás. Los profesores compran esta idea, consciente, inconsciente, como profecía autocumplida o no, y empiezan a dedicarle mucho más tiempo de manera inconsciente a estos estudiantes. porque seguramente si no estaban aprendiendo no era porque no tuvieran capacidades, era porque quizás yo no estaba arbitrando los medios necesarios para que ese estudiante que era tan bueno que había apuntado tan bien en las pruebas de inteligencia diera lo mejor de sí. No lo veían como un fracaso del estudiante, sino como algo que tenía que modificarse para brindarle las herramientas necesarias a ese estudiante. ¿Y qué pasaba acá? Empezaba a jugar la expectativa sobre ese estudiante, eso incidía directamente sobre la conducta que este educador tenía sobre esos estudiantes, lo que generaba un crecimiento intelectual. Porque luego, al final del curso, de toda la cursada, volvieron a evaluar a los mismos estudiantes que habían dado dentro de la normalidad y se dieron cuenta de que había un crecimiento superior en comparación de todos los demás. Entonces, ¿qué nos dice? La mente es muy poderosa, los dichos son muy poderosos, lo que circula en redes sociales es muy poderoso. ¿Y qué pasa si esto está ocurriendo también al interior de los equipos técnicos, de los equipos directivos, de los equipos docentes? Si vamos con una actitud y pensando que estos estudiantes no pueden, que estos estudiantes no se conectan, no digo que sea así, es la información que circula muchas veces en redes sociales, que no nos van a dar vacaciones de invierno porque ustedes no hacen nada desde la casa, refiriendo a ser los docentes, por ejemplo, todo el pleito que hubo sobre eso. Y esta es la información que nos llega con qué motivación o de dónde va a motivar uno a su equipo de trabajo para que pueda seguir hacia adelante y vea algo mucho mejor dentro de toda esta situación difícil. Bueno, es sentarnos a decir, bajemos las expectativas, como era lo primero que veíamos en el Yo Ideal, vamos a fijarnos metas claras, metas que podamos alcanzar y vamos a pensar que estos chicos sí pueden. Porque los que más han respetado la cuarentena han sido los niños y los adolescentes. Los que más hemos hecho macanas han sido los adultos. Siempre juntándose en boliches, celebrando matrimonios, que yo sé para los niños de 10 años no se casan, todavía en este país, ni en Latinoamérica. Armando reuniones familiares, contactando a la otra gente, los chicos van porque estaban con los padres. Entonces, es darle la vuelta a este pensamiento y creer que sí se puede hacer algo. Elevar nuestras expectativas en el sentido de que esos chicos sí van a poder hacer y no creernos la visión catastrófica o fatalista que aparece en múltiples medios sociales, en múltiples redes sociales y medios de comunicación de que definitivamente no podemos hacer nada. Y aquí va otra cuestión que les decía antes sobre el sesgo de negatividad. Esto sí es un poco más reciente. 1995, los 2000. Lo que empiezan a encontrar estos neuropsicólogos es que el ser humano, algo que era muy básico, esto no lo inventaron, ya estaba desde la época antigua. El ser humano tiene que, para sentirse bien consigo mismo, tiene que controlar algo de lo que ocurre. Algo tiene que controlar. Pero, este sesgo de negatividad que le dice, bueno, está bien que tú quieras controlar, todo perfecto, pero tenemos que fijarnos en las consecuencias, en lo peor que puede pasar, ¿eh? Porque es una cuestión evolutiva. Nuestros ancestros, para cazar, tenían que diferenciar entre un animal que estaba muerto, que estaba podrido, un animal que estaba poniendo una trampa, las vallas venenosas, entonces siempre estaban fijando su mente en lo peor que podría ocurrir, porque esto les ayudaba a planear. Si se equivocaban con un mamut, no se iban para su casa por este triste, se morían. Entonces, esto era algo que le ayudaba a la supervivencia. Y esto todavía es una situación que seguimos arrastrando. Por cada cosa mala que hacemos, por cada cosa que no nos sale bien, que aparte no es que nos sale mal, yo le doy la interpretación a eso que me sale mal y hago de un granito de arena toda una playa. Y esa playa que ya tengo acá en el hombro, para poder sacármela de acá, tengo que hacer por lo menos cinco cosas que me salgan bien. Pero, un momento, fue una sola cosa que me salió mal. Sí, pero viste, es que las cosas buenas, es que esto pesa más. Y fíjense que a la hora de hacer un negocio, pesa. ¿Cuántos hemos dejado de invertir? ¿Cuántos hemos dejado de apostarle a nuestras ideas? ¿Cuántos hemos dejado de querer innovar muchas veces en la escuela? Porque nos salió alguien a decirnos esto no va a funcionar por? A pesar de que tenía cinco, seis, siete argumentos de que sí. Muchas veces nos ocurre que nos dejamos llevar por este sesgo de negatividad que nos empieza a taladrar la cabeza, a hacer que empiece a rumiar el pensamiento, a que todo el tiempo esté dándome vueltas en la cabeza que tengo que presentar un examen, que me va a ir mal, que cometí un error, que soy el peor desecho de la humanidad, me genera ansiedad y esto lleva a la desmotivación, a la desesperanza. Fíjense en esta imagen, cuando ustedes se fijan en el tablerito, hay varios simbolitos que están pintados en negro, pero el tablero es mucho más grande, lo que estamos viviendo es mucho más grande, nuestras ideas, nuestras ganas de cambiar en nuestros hogares, en nuestras escuelas, es mucho más grande que los errores que podamos cometer. Vamos a cometer errores, claro que sí, pero con una malla de seguridad. Por eso esta alianza tan importante que ya está establecida, me parece, no es nada nuevo, tampoco estamos descubriendo el agua caliente, seguramente ya lo hacen ustedes, pero valorar mucho más aquellas ideas y no darle tanta relevancia a aquello que sale mal o que no sale como lo teníamos planeado, porque no todos lo podemos controlar. Y aquí es donde entra el pare, el stop, el locus de control. Esto es una cuestión más cognitiva. ¿Y qué dice el locus de control? El ser humano tiene que controlar algo, es inevitable, tiene que estar alguna forma de controlar la situación. Hay unos quienes el nivel de control los lleva a cuestiones obsesivas, trastornos obsesivos compulsivos, y hay otros que los lleva totalmente diferente, como a la desatención, como que esto no importa tanto. Los dos polos no están bien, los dos polos son malos, todos los extremos en algún punto siempre cargan al sujeto de tristeza y de dolor. Pero veamos, por ejemplo, entre estos dos, el interno y el externo, cuál sería el más adecuado de uno poder equilibrar. En el locus de control interno, lo que uno empieza a observar es esa creencia en nuestras propias capacidades, la resiliencia, el cambio, o sea, la felicidad, puedo hacer algo, porque el sujeto se siente con capacidades de, listo, estoy en una pandemia, mis estudiantes quizás no se pueden conectar por medio electrónico, pero algo puedo hacer, algo de control puedo tener en esta virtualidad, algo puedo brindar. Si ustedes están aquí el día de hoy y se han dado la oportunidad, no porque vengan a verme a mí, sino por darse la oportunidad de repensar las cosas, de saber que algo más se puede hacer, quiere decir que este locus de control interno algo está haciendo. ¿Y qué pasa por el otro lado con lo que es un locus de control externo? Bueno, la gente que tiende a pensar de esta forma, lo que se mete en su cabeza es que todo lo que ocurre no lo puede controlar. Yo no puedo controlar la pandemia, yo no puedo controlar cuando hay una vacuna, yo no puedo controlar que los chicos no se conecten a la hora que yo quiero, yo no puedo controlar que no hayan datos, ¿por qué? Y empiezo a uno a repartir culpas, el Estado, la sociedad, la familia, no sé, los presidentes, todos los organismos, la iglesia, todo en un solo saco, porque la culpa es de los otros. ¿Cuánta gente nos encontramos que hace eso? ¿Cuánta gente responsabiliza a otros de sus propios errores? a otros de sus fracasos. Y esto pasa también en los equipos directivos, esto pasa también en las escuelas, porque si yo veo que hay una pandemia y no puedo hacer nada, no hago nada, porque para justificarnos hay muchas razones y seguramente habrán razones válidas, no digo que todo sea una cuestión psicológica, estamos atravesando por una situación muy compleja, pero no debemos perder la esperanza en que se puede hacer algo mejor, en que se puede hacer algo. Y aquí, ya que vimos todo el recorrido de las diferentes dificultades que podemos presentar, lo que nos puede estar haciendo que en los equipos de trabajo quizás las cosas no vayan tan bien, vamos a ver qué hacer. Vimos todo lo malo, vimos los puntitos negros en el tablero blanco, y ahora qué hacemos a nivel de equipo con las personas con las que trabajamos. Y bueno, como es Sosteniendo el Sostén, lo primero que seguramente esto ya lo deben estar haciendo, que son los encuentros periódicos y sistemáticos que se han, se les ha dado como mayor relevancia en este momento. Nunca, yo me imaginé y de manera particular se los digo, jamás en mi vida me había podido reunir con mi equipo de trabajo una vez por semana una hora y media. Eso era impensable porque había demasiadas cosas en el día a día, porque era una vorágine constante, entrega un informe, anda a tal organismo, regresa, una familia, era así todo el tiempo, un estudiante y ahora al parecer, al parecer, digo, porque también esas reuniones, a mí, mis reuniones son ocho de la noche, no hay media de la noche, supongamos que tenga un poco más de tiempo. Entonces, la virtualidad nos ha permitido utilizar estas herramientas para apropiarnos de algo que era muy difícil, era el encuentro. Así no los estemos viendo cara a cara, pero esta lógica dialéctica, esta lógica de doble vía se permite bastante en estos encuentros. Pero, ¿qué hacer en un encuentro? Porque no venimos a hablar por hablar. Ahí, lo que sería importante poder instaurar es talleres de autoayuda o de aprendizaje emocional. ¿A qué voy con esto? Tampoco crean que ahora vamos a sacar los libros de autoayuda que cuando uno va en el supermercado están al costado. No es ese tipo de autoayuda, quiero aclararles, sino que son talleres que se pueden brindar donde estos encuentros lo que permitan es repensar las prácticas. ¿Por qué autoayuda? Porque yo me estoy ayudando a mejorar mis prácticas. Y en este sentido, estoy dándole más calidad humana al otro. Me estoy brindando y permitiendo un momento en el cual reflexione y diga Estoy cansado, no puedo más. Y que alguien del otro lado me diga Yo también, pero a mí me funcionó tal cosa. En el momento en que ese espejo se pone delante y uno ve que hay otro también que siente que sufre que no la está pasando bien pero que algo ha podido funcionarle me retroalimenta de manera positiva. Y más si esa persona que me dice que no puede más pero que quiere hacer las cosas es un compañero de trabajo porque es alguien al que yo he depositado mi confianza que lo conozco que sé de su entrega que sé de su compromiso y que bueno si él tampoco la está pasando bien entonces qué bueno que podamos reunirnos y hablar de esto capaz que cuando saque el bulto de arena que llevaba acá me dé cuenta que era un granito. Me dé cuenta de que no era tan problemática la situación y de que sí podemos hacer algo. De otra parte para las escuelas que tengan esto un poco más aceitado los equipos técnicos de acompañamiento psicosocial psicólogos trabajadores sociales quizás tengan esta parte más ordenada es el seguimiento de las familias. Entiendo que hay chicos que lo virtual se les complica un poco más pero por lo menos hacer un relevamiento social uno saber cuál es el tipo de conexión que tiene si tiene si no tiene conexión viabilizar algún subsidio dependiendo del país del sitio donde se encuentre permitir entonces si no se puede hacer nada presencial por lo menos alcanzar unas fotocopias tratar de que esto no sobrecargue tanto al docente sino que hayan otras personas en las que se pueda apoyar porque no todos somos psicólogos y no está bueno que el mundo esté lleno de psicólogos ni que todos los docentes sean psicólogos porque entonces vamos a escuchar un montón de problemas y ahí sí que este bulto de arena se va a convertir en una tonelada. Cuando se estudia psicología a uno la entrenan para que esa tonelada uno sepa sacarle un poco el cuerpo pero en la docencia es muy complicado y entonces después surgen juicios de valor después surgen cosas complicadas cosas difíciles pero no porque el docente quiera hacerlo así de esa forma sino porque el entrenamiento en aprendizaje emocional no es sencillo y en ese orden de ideas al brindar acompañamiento al brindar sostén emocional de estos equipos al orientar a los docentes en cómo poder desarrollar una escucha activa de ese estudiante de esa familia uno debería buscar también a nivel particular una ayuda profesional o una ayuda espiritual ¿a qué voy con esto? no todo el mundo necesita psicólogos hay gente que hace yoga hay gente que ora hay gente que medita hay gente que por ejemplo corre ahora que se puede correr los runners hay gente que limpia la casa he escuchado a muchas personas que me dicen no, yo estoy enojado y lavo los platos yo lavo los platos y eso como que me limpia y sí porque psicológicamente estás limpiando cosas estás quitando escarramuzas estás tocándote las manos estás suavizándote la vida pasa muchas veces entonces no es solamente pensar que tengo un problema voy corriendo a buscar ayuda psicológica y qué voy a encontrar virtualidad otra vez por ejemplo entonces por ahí hay otras situaciones que uno podría enfocar de manera diferente esto para el lado de el sostén del sostén pero vamos con la otra pata recuerden que las preguntas que vayan surgiendo las van escribiendo me encantaría escucharlo la otra pata de esta alianza que deberíamos procurar que ya está establecida me parece es entre los docentes los estudiantes y las familias que se hace al acompañamiento una cuestión que ha facilitado mucho en esta pandemia yo estoy coordinando un centro de apoyo escolar y van todos los estudiantes que de las escuelas los derivaban del programa que tienen alguna situación difícil obviamente uno se encuentra con estudiantes que tienen retrasos madurativos dificultades cognitivas de aprendizaje hiperactividad y uno diría bueno y en una pantalla ¿cómo hago? y bueno a veces el tal apoyo escolar es escucharlos y jugar un rato con ellos pero jugar con una intención con un aprendizaje significativo atravesar el cuerpo que el cuerpo lo atravesen los números que el cuerpo lo atraviese una textura que el cuerpo lo atraviese una narración una poesía que al parecer no acerca pero si lo hace porque los chicos por ejemplo saben leer desde que tienen no sé dos años por ejemplo saben leer perfectamente si no hagan la prueba salen con un chico en brazos si todavía no camina o caminando o en el cochecito y paren enfrente del logo de McDonald's a ver qué pide a ver si no sabe leer o enfrente de Subway o enfrente bueno Starbucks quizás no tanto porque es café pero enfrente de cualquier sitio que tenga un conito de lado claro que saben leer los símbolos y eso hay que aprovecharlo entonces ¿qué pasa cuando estamos haciendo este acompañamiento? que quizás nos viene bien para los que no quieren quizás revelar su número privado de WhatsApp comprar otro chip y meterlo para tener contacto con las familias por redes sociales por Zoom por Meet pero darnos la oportunidad de dentro de estos encuentros que tenemos para generar actividades pensar al interior de los equipos en poder realizar uno mensual o uno semanal o uno quincenal donde los chicos solo vayan para jugar para acercarse más al docente para acercarse más a la escuela en ese sentido porque si no vamos a terminar siempre con el rótulo acá de tarea 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 entonces ya somos es una escuela de tareas no de actividades planificadas no de encuentros que nos puedan permitir a nosotros trabajar esto del aprendizaje significativo que sea de utilidad ¿cuánto aprende un chico y una chica cuando se sienta con su mamá a cortar la verdura? ¿cuánto aprende de proporciones números de fraccionarios de un montón de cosas que está utilizando en ese momento de química y es un aprendizaje significativo? obviamente no todos podremos desarrollarlo de la misma forma porque uno tiene que tener presente bueno tendrán verduras para comer tendrá masa tendrá algo que le permita acercarse ¿será que su infraestructura en la casa le permitirá estar con su mamá en ese momento de realizar la comida? ¿habrá un adulto que lo está acompañando? bueno para eso es que es bueno este seguimiento psicosocial que de alguna forma esa barrera virtual esa gran pared no nos desuna sino que nos una mucho más que los encuentros sincrónicos sean realmente eso encuentros donde vayamos a ver al profe que es copado y que se pone un filtro snapchat por ejemplo para contar una historia hay un montón de cámaras que ustedes pueden utilizar en la web que cambian el rostro que hacen cosas porque con chicos chiquitos es un poco más complicado sostener quizás más de 20 minutos la atención inclusive si a nosotros nos hubiesen consultado antes de la pandemia cuánto tiempo era recomendado de exposición a las pantallas a las tabletas de niños entre los 10 y 15 años seguramente bueno de 10 a 12 hubiésemos respondido que dos horas diarias y ahora se están viendo expuestos a mucha más cantidad de horas entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta y poder trabajar al interior de los equipos de esta presencia de esta cercanía pero esto se logra cuando yo a mi equipo de trabajo le hago sentir que soy cercano que estoy presente y que tengo comprensión también en estas situaciones que para eso son los talleres de autoayuda o de encuentro semanal o el nombre que se les dé pero que tenga este componente de permitir la expresión para que esos bultos de arena que tenemos encima se vayan convirtiendo en granitos más pequeñitos porque todos estamos pasando por esta situación difícil bueno hasta aquí es como lo que tenía para decir en este momento escucharé sus preguntas su retroalimentación desde ya muchas gracias por la atenta atención con la que han estado observando y participando yo tengo unas cuantas preguntas mientras el resto se anima a escribirlas unas cuantas preguntas que me fueron surgiendo primero rescatar esto que decías ¿no? relajarnos no estar almidonados y no tratar de replicar el modelo del aula en estos encuentros de Zoom no tratar de replicar o sea no hacer de cuenta que no pasó nada con los estudiantes sino mostrar que es una situación diferente y podemos encontrar otras formas de estar en contacto con ellos en estos encuentros ¿no? y tienes toda la razón porque tratar de extractar un modelo hacia unas condiciones sociales diferentes hacia una virtualidad nunca funciona pasa cuando son modelos políticos agarramos un modelo de Europa y lo traemos pum y lo pegamos y lo copiamos directamente a la constitución no funciona cuando de pronto se nos prende un poquito y decimos bueno vamos a agarrar uno de Latinoamérica y lo traemos acá y lo pegamos directamente tampoco funciona es lo mismo en la escuela no se puede pretender replicar algo irreplicable donde el chico está en su casa y de pronto tiene muchos distractores fíjense que inclusive el orden dentro de la escuela dentro de nuestro salón de clase no es fortuito uno sabe qué chico tiene que separar de qué chico a quién tiene que quitar de la puerta a quién tiene que ponerlo enfrente del profesor a quién tiene que ponerlo atrás a quién no tiene que prestar la atención a la primera que le dice sino a la tercera porque sabe que en la primera él puede pensar un poquito más y en la tercera tiene más depurada la pregunta todas esas cosas las vamos conociendo y en lo virtual siguen siendo nuestros chicos siguen siendo aquellos que nos brindan amor y cariño que a veces se enojan que van con unas caras pero siguen siendo ellos mismos dentro diferente de un celular quizás no todos tienen una compu o una compu que por ahí no anda muy bien o una compu que comparte con toda la familia porque ya no es la compu de la escuela sino de todos entonces es importante que si el mundo ha hecho un giro y ha cambiado nosotros también poder entender que es importante no replicar el mismo modelo porque seguramente no va a funcionar de la misma forma o bajar también nuestras expectativas y esperar qué puede también dar el otro y qué podemos nosotros también dar bueno la otra pregunta que se me ocurría Fernando y está en relación con lo que Carolina nos pregunta ¿crees que hay áreas académicas que deben priorizarse sobre otras? es decir esto de que los profesores o los docentes tengan esta sensación de que las propuestas que llevamos a través del Zoom que no responden a ese modelo de clase que teníamos que llevábamos adelante la presencialidad nos hace pensar que lo que les proponemos a veces no alcanza y las familias creo no sé acá son todos directivos y me van a decir si no estoy en lo cierto las familias nos hacen sentir que nos faltan cosas que deberíamos estar haciendo más entonces hay algunas áreas algunos contenidos que en esta situación particular tendríamos que priorizar para que el trabajo que hacemos sea más significativo para los chicos que son los que están aprendiendo por supuesto me parece que una de las cosas que uno debería priorizar y que la escuela todavía está en esta búsqueda es sobre los sentimientos o sea todo lo que es el aprendizaje emocional fíjense que todos los informes que han aparecido los papers los grandes filósofos los grandes pensadores hablan de que luego de estas olas de esta campana de esta ola gigante que nos va a devorar a todos lo que van a venir son otras olas pero de depresión de ansiedad de angustia he tenido chicos he tenido pacientes que les da pánico en este momento tienen 10 años de salir a que les puedan hacer una cirugía dental a que puedan ir un momentito al odontólogo o sea a ese nivel está la angustia de los chicos me parece que así como no puede un estudiante prestar toda su atención cuando tiene el estómago vacío y que por eso hay tantos comedores escolares en las escuelas así también un estudiante que no está tranquilo que no se siente cómodo que no puede tener un anclaje significativo con ese docente con esa escuela tampoco va a rendir entonces me parece que dentro de todo el andamiaje que se viene desarrollando tiene que incluirse algo de esto algo de el poder tener algún encuentro donde se escuche a los estudiantes donde se les pregunte porque si se hace esto de preguntarles que existen las vacaciones de invierno cómo te fue pero darle quizás un poco más de pertenencia y más de entidad a esto que los chicos están diciendo cómo la estás pasando no la estás pasando bien yo no la estoy pasando bien ser sincero uno con los estudiantes a veces genera esto de el profe no lo está pasando bien si a uno mismo cuando estaba pequeño inventaba relaciones afectivas entre los docentes porque tal y tal se gustan yo los vi que se dieron una mirada y se gustaban a ese nivel llegaba uno y yo veo a mis profes todavía y me da risa porque era lo que pensaban porque eran personas que siempre veíamos como que estaban muy hacia arriba muy grandes a pesar de que tenían algunos 30 años 25 años uno los veía como personas muy grandes y en este momento vale la pena recuperar eso entonces me parece que el contenido que pueda ser significativo para el estudiante que pueda permitirle la expresión de sus sentimientos que pueda permitirle conocer para qué esto le va a servir y para qué está aprendiendo esto más allá del evento de pandemia que nos está atravesando es importante bueno en ese sentido esta sensación hablando de de lo que de las creencias previas ¿no? a las que a veces estamos aferrados y que pesan en nuestro accionar hay mucha sensación en las familias y eso también se vuelca en la presión que sienten los docentes de que los chicos no están aprendiendo nada ¿no? y esto que vos mencionabas antes de que bueno quizás tenemos la sensación de que a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo este va a ser un año perdido porque no se puede evaluar porque los chicos no están aprendiendo nada ¿será importante resignificar también el espacio en el que están e incluirlo en nuestras propuestas de aprendizaje? ¿no? usar la casa la cocina para que aprendan también yo diría que sí aquí quiero devolverme hacia el sesgo de negatividad seguramente los chicos han hecho cosas muy buenas y nuestras propuestas han sentido efecto en muchas cosas pero nos quedamos con lo malo nos quedamos con los chicos o con la idea de que si hay dos que no aprenden ya ninguno aprendió bueno seguramente ninguno aprendió ya está si hay uno que no puede entregar la tarea o hay cinco que no pueden entregar la tarea ya está ninguno la entregó no ni para qué la califico deben estar todas iguales porque tenemos un poco de arraigada esta idea de que todo eso que está malo siempre puede ser peor y de que todo eso que está malo da cuenta de algo más es como si nos pusiéramos en la cabeza algún tipo de idea paranoide o persecutoria y en realidad los chicos están aprendiendo este año no es perdido ¿qué ser humano puede decir que un año de su vida ha estado perdido? este año les ha permitido primero a los estados conocer un montón de falencias que tienen creo que a todos nos ha quedado claro saber que la salud es algo muy preciado de que lo único no es acumular ganancia dinero otras personas les ha permitido acercarse a su espiritualidad a conocer algo que hay más trascendente y a los chicos también les ha acercado a sus padres les ha permitido ver a sus hermanos compartir con sus abuelos los que estaban en su casa otros a tomar distancia de la familia empleada pero en lo escolar estamos poniendo la vara siempre en aprendió o no aprendió me parece que es un terreno muy peligroso ponerlo en términos de sí o de no hay muchos grises hay muchas zonas de aprendizaje zonas proximal de desarrollo ahí está en las que esto se puede hacer de manera cooperativa por supuesto que si me preguntan un chico aprendió a hacer raíz cuadrada sí o no y seguramente si lo evalúo me va a dar hacia un porcentaje o hacia otro pero la intención de que aprendiera un concepto matemático no es para que lo plasme en un papel es para que el día de mañana pueda hacer algo con ese concepto matemático las familias también nos están hablando esto que afecta a nuestros docentes también afecta a la familia hay muchos que se han quedado sin trabajo y el otro que les parece más cercano al estado somos nosotros así sea colegios privados así sea de la índole que sea siempre el educador tiene una labor muy social es un acto político en sí mismo siempre está muy cercano al estado entonces aquel sobre el que va a recaer la responsabilidad de que ese chico no aprenda es el docente pero las familias también tienen grado de responsabilidad allí y están haciendo como están pudiendo me parece que la lectura de esa reclamación de las familias también debe darse en función de que tampoco están pudiendo hacer demasiadas cosas y que se sienten frustrados no me parece que sea una queja acusadora o que sea una queja para desfenestrar al docente creo que hay que entenderlo de la manera en que está surgiendo en este contexto particular sin embargo bueno desde el rol de directivo encontramos que nos está haciendo difícil apuntalar a nuestros equipos porque los docentes tienen un cansancio y se sienten muy juzgados evaluados estar como en la mira ir al encuentro de Zoom no es ir solamente al encuentro de nuestros estudiantes sino que está la mamá el papá diciendo si le parece bien no le parece bien lo que estamos planteando entonces ¿cómo hacemos desde el rol de directivos para apuntalar a nuestros equipos docentes y resignificar su trabajo y mostrarles que bueno esto que nos compartías que no lo están haciendo mal como a veces sienten ¿no? creo que una de las cosas que más afecta al ser humano es sentirse en falta cuando uno se siente que algo le falta que le faltan los cinco pesos para los cien o que hay una situación que lo está excediendo y que uno no puede hacer algo con ella siente que el otro lado sea el directivo sea el jefe sea en una fábrica lo va a juzgar de manera inmisericordia esa es la idea que siempre lleva uno en la cabeza cometí un error me van a echar me van a decir que soy de lo peor y se siente tanto esta situación difícil en el organismo que uno siente miedo y a veces palpitaciones y a veces les falta el aire y a veces tiene que buscar una bolsa y hacer ejercicios para tranquilizarse pero era un encuentro virtual era un encuentro que iba a permitir que esos estudiantes me vieran nuevamente yo creo que ahí es necesario hacer charlas como para que resignifiquen la labor docente tenemos derecho a equivocarnos por eso son los bloopers ya nos equivocábamos antes había muchas cosas que antes tampoco nos salían o sea no es que ahora nada nos sale bien no aprender a que un chico pueda aprender a leer no se aprende en dos meses lleva tiempo lleva acompañamiento hasta que encuentre aquella lectura que lo convoque que realmente lo inserte dentro de ese mundo mágico que un chico comprenda la importancia de la química tampoco es sencillo cuando no puede ver un meteor o de Bunsen cuando no puede ver un vaso de precipitado que un chico aprenda o que entienda le cuesta a los adultos la importancia del ejercicio físico cuántos de nosotros hemos aumentado tantos kilos y los docentes de educación física o de física están tirándose de los cabellos bueno y si a lo mejor en vez de eso hacemos hip hop bueno si no hacemos hip hop ok hago otra cosa pero lo que quiero decir es hay cosas que ya de por sí eran difíciles antes entonces no es que ahora no se pueda hacer nada me parece que es pensar sobre esto y ver las cosas que sí estamos pudiendo hacer acercarnos a la comunidad educativa de una manera más presencial en esta virtualidad cuántas veces las familias tienen nuestro whatsapp no era tan común eso no, claro eso era algo que excedía quizás las responsabilidades entonces es pensar en qué dependiendo de mi zona geográfica de las cosas que puedo hacer puedo darle la vuelta y cambiarla pero la persona que debe creer firmemente esto es quien lo transmite si yo lo transmito con temor el otro la lectura que va a hacer es que yo también siento miedo entonces antes de uno poder llegar a un encuentro virtual es bueno prepararse incluso para ver a los chicos esto me va a salir esto me va a salir y reírse de uno mismo aprender a reírse porque si no la vamos a pasar muy mal y en vez de reír vamos a llorar bueno esa es una buena recomendación no solamente para esta situación también para cuando volvamos al aula que los docentes aprendamos a reírnos un poco más de nosotros mismos acá quiero recuperar algunas preguntas que fueron haciendo Alicia nos dice pensando en los adolescentes de secundario nos darías pistas para poder trabajar con la imagen y el micrófono para seguir fortaleciendo el vínculo entre docente y alumno los adolescentes en esta situación con los adolescentes nosotros tenemos un grupito súper divertido nos reunimos todos los martes una hora o una hora y treinta obviamente que es distinto es un centro de día y al principio costó bastante que los adolescentes se engancharan pudieran pensar en un nombre para grupo y lo primero que uno debería trabajar con ellos es la noción de grupo porque están en la edad en la cual van a querer copiar a aquellos referentes que son importantes y que son significativos no se pintan el pelo de rojo porque sí se lo pintan porque otro adolescente u otra figura importante para ellos se lo pintó no le contestan mal a la mamá o al papá o al docente porque sí utilizan aquella palabra que es significativa en ese contexto entonces los adolescentes me parece que son un grupo bastante variado y bastante nutrido de conocimiento y que saben mucho más y para poder acercarnos a ellos sientas en la libertad de preguntarle ¿y cuál es el problema de que el adolescente le enseñe al docente cómo utilizar Snapchat? o cómo poder utilizar una herramienta ¿podemos utilizar eso para una sola clase? chicos, esta clase la van a hacer ustedes estaría piola que me enseñaran a tal cosa para que la pudiéramos usar los que más saben de juegos en línea son los adolescentes los chicos los que más saben de dinámicas para desarrollar son ellos seguramente no a todos les va a parecer una súper genial idea enseñarle a su docente pero hay ya escritos y hay papers ya elaborados sobre eso sobre la bidireccionalidad del conocimiento y al momento que ese estudiante va aprendiendo los demás también porque no todos los adolescentes saben manejar redes sociales no todos están a salvo del ciberbullying no todos están a salvo de las acechanzas que pueden estar ocurriendo de gente que quiera aprovecharse de ellos y ganar algo de ellos no todos están al tanto del sexting y de cuáles son las situaciones difíciles que se pueden presentar entonces es importante revalorizar el conocimiento que ellos tienen también y que nos pueden ofrecer cuando rompan el hielo con ellos todas las cosas que les propongan seguramente se van a dar y tiene algo muy particular es que uno siempre va a recibir muchas más ideas de ellos que de las que uno lleva esto va a pasar muchas veces y es bonito darle la vuelta o si uno tiene una idea pensada tratar de hacer que surja en el equipo en el grupo para poder convocarlos no sé hacer un trabajo colaborativo con Google Drive una presentación en Prezi que no sean estas presentaciones como tan más esquemáticas utilizar quizás el Facebook para hacer una muestra de algo me parece que se llama Farclip que también son imágenes con sonido hay varias herramientas y después seguramente le va a pasar a Sil algunos links que pueden utilizar como para que se pueda apropiar de otra forma la virtualidad y tampoco les dé pena de buscar en YouTube tutoriales para aprender a hacer tal cosa claro y ponerlos a hacer ¿no? porque también eso es interesante ¿no? es romper el esquema de aula es quizás invitarlos a que hagan algo ¿no? y de esa manera estén más activos acá Mónica nos dice desde el punto de vista psicológico ¿cuánto tiempo debería ser lo recomendable para una sesión de clase para los grupos de primaria por ejemplo ¿las clases no deberían tener la misma duración de las clases presenciales? ya de por sí las clases presenciales como contenido directo jamás duraban todo el tiempo que uno tenía esquematizado en la planificación diaria si uno pretendía hacer una clase de una hora y treinta con niños tenía que tener tres, cuatro y cinco actividades al mismo tiempo o planear que de tal hora a tal hora iba a hacer esto o sea habían divisiones en lo que uno estaba desarrollando fíjense que hay algunas plataformas que les permiten a ustedes tomar descansos que dentro de la conexión me parece que Smith el que da esa posibilidad uno ponga una pausa para hacer un descanso cinco minutos diez minutos dos minutos de pausas activas para los chicos muy chiquitos no estoy hablando de preescolar vamos a poner primaria la verdad que es bastante complicado fijar la atención durante más de veinticinco minutos no estoy diciendo entonces que las clases deban durar ese lapso de tiempo quizás si yo la propongo para que sean cuarenta minutos tengo que tener en cuenta de que no voy a llegar a dictar un contenido del minuto uno al minuto cuarenta que voy a pensar más bien una clase que sea de veinte minutos que no tiene que ser al principio puede ser a la mitad o puede ser al final al principio alguna actividad para romper el hielo para que los chicos se vayan conectando saludándolos como están después ahí sí la actividad y faltando unos diez minutos vuelvo a cortar con otra cosa porque no se va a poder sostener tampoco lo podríamos sostener en la escuela por más que quisiéramos que estuviera un sentado imagínense que cuando uno quiere tener a un chico tranquilo de estas edades tiene que darle algo para que vaya manejando para que vaya manipulando o ir cambiando voces yo cuando hago apoyo escolar con los chicos que están más chiquitos que están en segundo grado o grado que están aprendiendo a leer es así me pongo una cara de calabaza o de sandía y a leer una historia con él con la mamá a parar bueno hacemos un descanso no más de cuarenta minutos porque no va a poder dar más ese estudiante bien y acá Ezequiel nos pregunta cuando hablas de efecto Pygmalion ¿cuál crees que es el rol que debemos asumir los directivos? me parece que lo primero lo primordial es confiar y creer en su equipo de trabajo eso es lo que tiene que estar es una condición sine qua esa creencia en su equipo de trabajo en que se puede hacer algo mejor y que tenga un buen equipo de trabajo porque si voy a una reunión como directivo pensando que mi equipo de trabajo no funciona porque no funcionó hace dos años hace tres años y ahora en pandemia va a ser peor si voy pensando eso me cerré las puertas a las posibilidades que se pueden dar no somos los mismos hace un mes ni hace tres semanas ni desde que empezó la cuarentena porque somos un devenir constante somos seres humanos cambiantes nos adaptamos a las situaciones o nos pasan por encima porque tenemos capacidad de resiliencia entonces una de las cosas sería quizás hacer un árbol de problemas sentarnos con nuestro equipo y decir bueno ¿cuáles son los problemas reales que tenemos hoy? no solamente para adaptar nuestras clases en general y van a surgir cosas muy interesantes y después de esos árboles de problemas lo que sería una matriz DOFA debilidades fortalezas oportunidades amenazas creo que es así y poder desarrollar un esquema de trabajo de bueno tenemos estas dificultades ¿qué vamos a hacer entre todos para esto? que el directivo sea un poco más abierto hacia la posibilidad de darle a su equipo de trabajo responsabilidades a delegar porque si no si uno se carga de todas las responsabilidades y no se permite delegar porque piensa que el otro no lo va a hacer o no es capaz o no es inteligente o no tiene la posibilidad de la verdad que me estoy cerrando una puerta a quitarme presión a mí mismo si yo creo que soy el mejor directivo del mundo porque me cargo todo el peso de la institución encima en algún momento me va a aplastar no se puede sostener todo el tiempo esta lógica de yo quiero controlarlo todo 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 también el otro tiene que sentir que algo puede controlar porque si no aquella decisión que a mí me pareció consensuada a mí como directivo los educadores la van a ver como eso lo decidió el jefe por lo tanto como yo no tuve poder de decisión que lo haga él y si funciona mal por culpa de él y si funciona bien por culpa de él qué bonito sería más bien cambiar la idea y que las personas que también están compartiendo esta reunión se sientan copartícipes de esas decisiones en la medida en que uno pueda ser partícipe al otro va a sentir la responsabilidad de la creación de esa idea y la va a poder llevar adelante mucho más fácilmente bueno en este sentido también algo que mencionaste antes en la charla y es que esta situación nos está brindando la gran oportunidad de generar estas redes de colaboración entre los propios equipos de docentes que a veces trabajaban de manera más aislada entonces tratar a lo mejor de fomentar que se afiancen que se fortalezcan estas redes de colaboración puede hacer que cuando termine toda esta situación tengamos un equipo bien consolidado y que haya tenido la experiencia de trabajar y pensar juntos eso me parece súper valioso algo que podemos rescatar positivo de todo esto ¿no? Sí es algo maravilloso la verdad que las reuniones que teníamos antes eran primero que eran muy esquemáticas eran muy ladrilludas tenían un montón de ítems casi que parecía un acto cívico no sé juramento a la bandera era una cuestión demasiado esquemática en este momento lo que nos ha permitido la virtualidad es como nos encontramos varias veces podemos ir quitándole tanta presión a ciertas cosas y hablarlas varias veces posiblemente que uno planea por ejemplo ahora en Argentina se viene el día del niño ¿cómo va a encarar la escuela el día del niño? se ha pensado esto se ha dialogado entre el equipo de trabajo que no, no, no pero es que no se puede hacer nada porque no le podemos dar más comida a la gente necesitan comida no, no pero lo que pasa es que ya cada docente lo está haciendo bueno pero sería quizás interesante compartir esa idea que cada docente está haciendo para ese día del niño a lo mejor salga algo bueno y en ese sentido también como directivo podríamos permitir que se hicieran más redes de trabajo porque así como al interior de nuestro equipo de trabajo está hay mesas de apoyo psicosocial que se están consolidando en esta pandemia hay equipos de trabajo de las defensorías zonales hay fundaciones que se están especializando también en brindar ayudas y apoyos banco de alimentos todas las fundaciones que no han dejado de trabajar durante esta pandemia que nos pueden brindar esa experiencia para invitar alguna persona de alguna organización social barrial o algún referente importante también que nos dé cuenta de qué está pasando al interior del barrio si es que tenemos de pronto un conglomerado de estudiantes de una zona geográfica en específico o sea no cerrarnos la posibilidad a que yo soy que tiene el conocimiento sino permitir que nuestros equipos de trabajo cada vez tiendan más hacia la autonomía y esto va a generar que después cuando regresemos seguramente no vamos a abandonar el Zoom quizás por unos meses de pronto pero vamos a retornar a él luego porque es una herramienta verdaderamente fantástica que nos permite poder encontrarnos aun cuando estemos de licencia o estemos enfermos o no se pueda porque todos tenemos horarios diferentes Sí Bueno Fernando la verdad que muy valioso todo lo que escuchamos me quedo pensando un montón de cosas pero ya nos hemos excedido del horario de nuestro encuentro quiero agradecerte muchísimo que nos hayas dado esta charla y también que nos hayas regalado minutos extra así que bueno muchas gracias muchas gracias a todos por participar por sumarse y bueno nos vemos Muchísimas gracias a todos y todas de verdad han sido maravilloso todo lo que he aprendido con ustedes esas preguntas estaban excelentes y me hicieron pensar un montón me encanta me encanta un abrazo a todos y todas espero verlos prontamente que estén muy bien todos gracias 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 Gracias.